Respeto a quien respeta, son las leyes de la yeka Aquí no más se accionan, son barrios y no banquetas Aquí los trompazos son por morros bien paletas Dicen se recaen y se cagan si escuchan las torretas Quien te miente diga que es malandro cenicienta Son hijos de papi que tienen hora de entrar Se escuchan rumores en el barrio de quien fletan Son los mismos que rifan y envidian los puñetas Por esta crazy life que mi mente no concuerda A veces sacamos rolas bien pasadas de verga Esquiller ya no juega, no te llenes la boca de mierda Vine pa' ganar, no esperen que en esto pierda Que placa aquí, que placa allá Que somos mamones, eso na' No dude carnal, vivo entre puro loco que le gusta La maldad que te fían sin pesar Y si traicionaste la aplican sin pie Ya estoy prendido loco, solo quiero volar En esta vida loca no pienso parar Soy la envidia de otros que se quedaron ahí No pudieron con nosotros y se terminaron de cagar Cuantas amenazas, cuantas tiraderas me tienen que hacer Para que yo entienda y sigo paseando Valiéndome verga, yo soy el culpable de todas sus quejas Yo si puse en alto mi ciudad de guerra Porque nadie apoya y apoyo esperan No sigo los pasos, ni soy marioneta Yo soy un rapero de propia conciencia Crecido en la calle buscando respuestas Pintando paredes con un 360 Vagueando en la city con pies o a dos ruedas Haciendo mi vida mejor que cualquiera Ahora tengo el rap, los que criticaban antes Hoy piden mi amistad Si mi música no es buena es porque hablo de drogas Por raperte algo bueno Espera, no tienes que contar Ya estoy prendido loco Solo quiero volar En esta vida loca No pienso parar Soy la envidia de otros que se quedaron ahí No pudieron con nosotros Y se terminaron de cagar Ya estoy prendido loco Solo quiero volar En esta vida loca No pienso parar Soy la envidia de otros que se quedaron ahí No pudieron con nosotros Y se terminaron de cagar Quiere que lo maten corto Yo soy la pistola Póngame el orto Y es que hay tanto pendejo Criticando lo de otro Soy la verga ante ustedes Entiéndalo mi loco Soy de pocos amigos Y de tantos carnales Que tanto se mira de las falsas amistades Donde están esos enemigos que pararon al engrane A ver dile pinche nether Ya chingaron a su madre Ahora si el puto vine a vengarme Lo peor decían Pero nunca pudieron pararme Mi firme pa' cualquier castroso Ya no soy tu contrincante No me digan que tan rápido Ya colgaron los guantes Mi padre me enseñó a pelear Y mi abuela a meterte en la madre No la caga en joto Yo prefiero morir parado Que dejarte un perro O pulguento O me ladre Que me ladre Ya estoy prendido loco Solo quiero volar En esta vida loca No pienso pagar Soy la envidia de otros Que se quedaron ahí No pudieron con nosotros Y se terminaron de cagar